Salmo 130. Desde lo más profundo grito a ti, Yahvé, Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Si en cuenta tomas las culpas, oh Yahvé, ¿quién, Señor, resistirá? Mas el perdón se haya junto a ti, para que seas temido. Yo espero en Yahvé, mi alma espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que los sentinelas la aurora, más que los sentinelas la aurora. Aguarde Israel a Yahvé. Porque con Yahvé está el amor, junto a él abundancia de rescate. Él rescatará a Israel de todas sus culpas.